Después de estas canciones se guía, analizando la movida No sale si está de día, quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes, que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguante Yo pedí un trago y ella la odia Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende exige que rote